Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de videos de YouTube que promueve el cuerpo académico de cultura y personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es un gusto tener con nosotros al Dr. Rogelio Skugar-Vilchis, es profesor de tiempo completo de la Facultad de Odontología y coordinador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología. Él tiene la licenciatura y la maestría en la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene un doctorado en la Universidad de Asai en Japón. Y el día de hoy está con nosotros para hablarnos acerca de la publicación científica. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, la publicación científica es un factor muy importante en nuestra comunidad. En el área odontológica específicamente hablando, cuando tengo oportunidad de dialogar con estudiantes o quizás en una conferencia, yo comento que hay un equilibrio profesional importante, ¿no? En cuanto es la parte de la docencia, la parte de la actividad clínica, la parte de la investigación y la parte del apoyo administrativo, ¿no? Que son cuestiones que, como universitarios y como profesores de tiempo completo, nos, pues no tanto como obligar, pero sí nos compete realizar en esas actividades. Cuando uno desarrolla investigación científica en cualquier punto que ustedes imaginen, es importante considerar que los logros de un ser humano deberán de ser plasmados en alguna publicación científica, preferentemente en alguna revista indizada que esté considerada como una revista con factor de impacto para que esta literatura tenga relevancia y sea leída por la comunidad científica que está inmersa en los mismos asuntos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de una publicación científica? Bueno, del punto fundamental es que nosotros al desarrollar investigación queramos compartirla, ¿no? Porque es como que la formación fundamental de un investigador, ya que desarrollaste un proyecto que quieras compartirlo con la comunidad, eso tiene, pues yo creo que el fondo a todas las respuestas, ¿no? Bueno, nosotros podemos desarrollar algún trabajo científico muy sobresaliente, pero de nada servirá si se queda plasmado únicamente en una tesis o en el archivero. Debemos de considerar publicarlo y a veces, pues bueno, como todo en la vida hay tendencias y preferencias. A veces algunos de mis estudiantes o algunos de mis compañeros me dicen quisiera publicar este tema en esta revista porque tiene un factor de impacto muy alto y eso no es el motivo que nos debe de orillar a hacer una publicación, sino el lugar donde nosotros consideremos que va a ser más leído o que va a ser más útil. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos lograr publicaciones en lugares de alto impacto, pero quizás no sea la revista más adecuada para el tema en sí. Entonces una revista que vaya enfocada a una comunidad, una comunidad que en verdad lo va a leer y le va a sacar el provecho necesario, pues será básicamente el punto de mayor éxito, ¿no? Para las publicaciones científicas. ¿Y cuál sería el proceso que se tendría que seguir? Una vez que se realiza la investigación, ¿qué tendría que seguir para que fuera publicable? Esa pregunta es muy interesante porque la comunidad científica está acostumbrada a desarrollar y a experimentar, ¿no? Y el trabajo en laboratorio es muy interesante, muy ameno, muy energético. Desafortunadamente, de lado al documento escrito, pues hay una labor titánica, ¿no? Y a veces es muy complicado. Si queremos publicar algo relevante en una revista de factor de impacto alto, pues necesitamos respaldar ese contenido científico con revistas del mismo nivel, ¿no? Entonces buscar información, buscar las revistas, los artículos adecuados, hacer los resúmenes correspondientes, empezar a escribir, desarrollar el método científico o describir la metodología para finalmente, de los resultados obtenidos, hacer el análisis más prudente, hacer una discusión que es la parte más rica de nuestro documento y finalmente proponer o plantear algunas conclusiones que al lector o al compañero inmerso en actividades científicas o clínicas les sirvan, ¿no? Generalmente nosotros cuando estamos inmersos en un programa con orientación a la investigación queremos generar publicaciones originales, ¿no? Artículos originales, los cuales, pues como tú bien sabes, necesitan un título, los autores con sus transcripciones perfectamente bien descritas, un abstracto, un resumen del trabajo, palabras claves, introducción, que la introducción, pues debe de ser como que muy atractiva para el lector, ¿no? A grandes rasgos, en poco espacio, envolver al lector en la temática del tema, ¿no? Y finalmente deberá llevar esa introducción en el último párrafo en el objetivo del trabajo. Posteriormente, la metodología o materiales y métodos, ¿cómo se hizo todo? Para después describir los resultados, esos resultados deberán tener un sustento, un análisis estadístico apropiado para generar una relevancia científica, ¿no? La discusión será propiamente la parte más importante de este documento, porque ahí se va a comparar los resultados de este trabajo con otros trabajos que ya han sido publicados, o qué se puede hacer, qué ya se hizo, qué impacto tiene, qué es bueno, qué es malo y qué puede mejorar, o a qué tendencia debe de seguir esa línea de investigación. Generalmente las conclusiones, pues deberán ser muy concisas, ¿no? Y las referencias. Bueno, tenemos gran variedad, ¿no? Generalmente nosotros cuando estamos inmersos en un programa con orientación a la investigación, queremos generar publicaciones originales, ¿no? Artículos originales. Ese es generalmente nuestro documento científico número uno. Pero podemos hacer reportes científicos o comunicaciones cortas. A veces es el trabajo sumamente interesante, pero por la cantidad de muestras o de experimentos realizados no puede ser un trabajo original. Entonces, algunas revistas han tenido como alternativa dirigir ese tipo de trabajos para un short report o short communication, en el cual pues no tiene tanta sustento estadístico, pero sí tiene relevancia para los lectores, ¿no? Hay publicaciones que van dirigidas a una revisión sistemática o metaanálisis que son realmente, pues, la punta del conocimiento, ¿no? Porque se hace una revisión precisamente como su nombre indica de todos aquellos artículos que han sido publicados en el tema, ¿no? Y a veces es muy interesante, ¿no? Porque uno empieza a leer y dice, bueno, este tema tiene 4.000 publicaciones, ¿no? Hay 4.000 artículos, pero de los cuales salir revisando la metodología, nada más sirvieron para ese trabajo, 70, ¿no? Entonces, es un filtro muy importante, ¿no? Y de esos 70 artículos publicados, se empieza a hacer el análisis propiamente dicho para revelar a la comunidad qué aspectos son importantes. Gracias. 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 Gracias.